Imagina una ola de oreo con sorpresas y deliciosas fechas, imagina todo este sabor para ti Imagina una ola de oreo todo brilla con la vainilla Imagina todo este sabor para ti Imagina una ola de oreo fascinante con el chocolate Imagina todo este sabor para ti Imagina una ola de oreo con galletas cantando penas Imagina todo este sabor para ti